y si pasa una chica con una faldita minifalda que piropos le tira a usted las curvas y yo sin frenos tanta carne les tanta carne con el panzal, mi amor, por qué será ¿cuál de las dos? la parada durazno o algo así si, así se llamaba durazno con peras va a querer chiche me decía dime la puerla aquella que está en la lluvia y para que las de ellas ya estaba el puercio creo que no me alegra aquí me termino de criar ahora el que está parado no se alegra Don Barra, aquí me termino de criar dije yo, ya me termine de criar en esta frescura es que ven el lago allí y las cultivan ¿qué me cuenta Don Pop? que estoy en el hospital oh, aquí está el hospital? y que tenía es que estoy un poquito enfermito de los pulmones ¿o de los plumones? pulmo... 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 jajaja ¿de los plumones o pulmones? pulmones ya se confundió pulmo... pulmo... aquí estoy bañando este perro que... pasamos y... y pasó y se llenó de... de conserva jajaja conserva de... de chocolate malteada aquí hay unos salvadoreños que donde quiera, ¿verdad? el salvadoreño que rebusca come lo que caiga, ¿o? ajá les da envidia a los que están en otro lado ajá yo me recuerdo de esta piedra porque aquí la vamos esto va a estar divertido tienes que alar el cordel tirarlo y jalarlo a la vez para que baile guau más fuerte así ve ¿yo puedo? ¿yo puedo? no, tú no puedes por favor bueno amigos, aquí... aquí seguimos nuevamente con... con mi papá pero... tenemos una nueva invitada acá este día mi mamá se las presento a ustedes se llama Ana este... bueno... ¿cuántos... ¿cuánto tiempo tienen de casado ya? ¿cuántos años? en diciembre vamos a cumplir 43... 43 años ya casi van a parar a poder de oro ¿verdad? 7 años más... así estamos en los deportes... y... 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 no, ahí estamos hablando de... nadie, nadie uno... dos... y... tres... y... 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 no 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 que vivo sin el hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver y aunque no he sido feliz aprendí a vivir este amor pero ir olvidando de pronto una noche volvió quien es? soy yo que vienes a buscar a ti y esta vez porque porque ahora estoy yo la que quiero estar sin ti por eso vete olvida mi nombre mi cara en mi casa y 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 se siente menos frío se siente menos frío así así como está sin ropa 1 2 3 4 no en la calle 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 7 7 8 10 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.